Compadres, ¿ustedes se imaginan las caricaturas de León? Me encantaría ver puras fieras, verdes, bravas. Sí, pues bueno, hay una persona que dijo, bueno, le voy a hacer una caricatura a este jugador y dijeron los demás del equipo, ¡ay, yo también quiero la mía! Y así hasta que todo el equipo León quedó tatuado en una caricatura. A continuación la historia. Ah, nice. Esta es la otra imagen de los jugadores de León. Hechos a lápiz y en formato digital, la escuadra Esmeralda es representada de una forma simpática y divertida. Trato de buscar como ciertas cosas que los distinguen, por ejemplo Matías el pelo chino y así. Pues como le dicen pelu, como todo greñudito, su lunar en la frente, la barbita de Matosas, la barba que tiene es un poco más narizón, entonces la nariz la hago de otra forma. El primero en ser caricaturizado fue el técnico Gustavo Matosas. Al entregarle el trabajo fue tal su sorpresa que de inmediato le dio la oportunidad de comenzar a dibujar a los jugadores. Matías Britos es uno de los favoritos de Susana, el cual le pidió hacer caricaturas de él y de su esposa Romina para las invitaciones de su boda en Uruguay. La verdad le quedan muy bien y son muy graciosas, por eso, bueno, te habrá contado que la usamos para imágenes en el casamiento nuestro, así que, mía y de Romina, así que nos gusta mucho. En cada una de sus caricaturas emplea entre una hora y hora y media de su tiempo. Del primer día que llegué me recibió Bárbaro y tengo también varias caricaturas que hizo él, así que nada, esto es un don que tiene y, bueno, no tiene que saber aprovechar y esperemos que lo pueda usar en su trabajo y que le siga siendo bien como hasta ahora. Admiro muchísimo los artistas que tienen la capacidad de representar lo que ven y que a través de su imaginación lo pueden plasmar, así que siento una profunda admiración por Susi, que es una chica que tiene una imaginación excelente y es una artista completísima. Lo más importante para ella es el reconocimiento de la gente que observa su trabajo. Se me hace muy padre, para mí es como un honor que me hablen y me pidan y que me digan que les gusta mi trabajo, como es sentir el apoyo y son cosas que te dan como más ganas de seguir haciéndolo. Entonces para mí es como un honor que me hablen y me pidan que quieren conocer más de mi trabajo. Ahora imprime sus caricaturas en tazas, playeras, gorras y termos. Todo con la idea de iniciar su propia empresa. No cabe duda que cuando hay talento, hay talento y Susana lo tiene todo. Debería de mandarla a la de nosotros. Yo le voy a escribir a Susana, le voy a mandar un correo electrónico con nuestras fotos. Exacto. Y cuando León llegue a la final, aquí vamos a enseñar la caricatura del Peloy, Mireyita y la del Papi Ringo. Yo quiero ver cómo lo hicimos. A ti es fácil como la de Cotorrito. La de Yajita. Lo mío es fácil, yo no tengo pelo. La mía es fácil nada más haciéndola así. Tómala. La mía es fácil.